Mi Dioso Récord, tu compañía, Humildad Récord, mi compañía, Sibraza Récord Dame la melodía de Papá Dios DJ Sammy El famoso biberón Ayer hablé con Cupido, pero no me hizo caso Me di cuenta que yo iba rumbo hacia el fracaso Problema en la calle y problemas familiares Y ya, yo, ya yo no aguanto más DJ Sammy Secreto El famoso biberón No fucking music, puto bien Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco Y cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco Y cuando salga el sol Voy a mandar la bala a guagua y a buscar pa'l de peso en el banco Me voy a desacatar Voy a poner mi mente blanco Voy a poner mi mente blanco Me voy a olvidar del sistema Me voy a olvidar del sistema De tu invicia y de tu demás Si veo cobrador en la puerta en mi casa Me voy a dar problemas Y a qué le debo que se aguante Que se aguante, que le debo Hay muchos que hablan de mí Mientras yo me leo y me leo Y a qué le debo que se aguante Que se aguante, que le debo Y si no se quiere aguantar Le voy a bocear Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco Y me voy cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco Y me voy cuando salga el sol Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias te odio Si tú me decías la muerte Yo amaré tu velorio Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias te odio Si tú me decías la muerte Yo amaré tu velorio Si no quieres problemas conmigo Yo tampoco problema contigo Si te sientes solo como yo Levanta tu copia y brinda conmigo Levanta tus manos Y déjate al problema Y déjate al envidioso Que se ahogue con su tema Levanta tus manos Y déjate al problema Y déjate al envidioso Que se ahogue con su tema Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias te odio Si tú me decías la muerte Yo amaré tu velorio Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias te odio Si tú me decías la muerte Yo amaré tu velorio Zumba Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco Y me voy cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Pa' que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco Y me voy cuando salga el sol Abusador DJ Zami Con papá no Secreto El famoso biberrón Y braza récord JP In Humiga récord Estás viendo TV Micro Internacional Aprovecha el 2x1 mami Montura gratis DJ NICO CHELO CHA DJ sube el volumen Que la pista está llena Arre 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 Es que tenga marganta Arre 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 Con NICO y CHELO CHA CARACA Arre 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 DJ sube el volumen Que la pista está llena Muévete ma Muévete ma Ya que tu cuerpo me mate Me voy a alucinar Este caballo que Arre arre Muévete ma Muévete ma Ya que tu cuerpo me mate Este caballo que Arre 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 mía Que no te curo Por llevarte Montura gratis Súbete deprisa Y caramate Montura gratis Alucinante DJ sube el volumen Que la pista está llena Valle que se nota legua Que mi caballo Quiero una yegua No coge caballar Es que quiere brincar Se convierte en el que Quiere el patrón Valle que se nota legua Que mi caballo Quiero una yegua No coge caballar Es que quiere brincar Se convierte en el que Quiere patrón Quiere patrón Andar Ando a zonábulo Por tu amor Vamos a otra Una pequeña pregunta De cual juguetería Te escapaste muñeca Lenga Lindo Tu eras una Barbie Mami Arre 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 Es que tenga malgata Arre 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 Con hijo Que la pista está llena Mógete ma Mógete ma Mógete ma De que tu cuerpo me mate Mógete ma Mógete ma Mógete ma Mógete ma De que tu cuerpo me mate Este caballo quiere Arre 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 Que se nota lengua Que mi caballo Quiere una yegua No coge caballar Es que quiere brincar Se convierte en el que Quiere patrón Valle que se nota lengua Es que mi caballo Quiere una yegua No coge caballar Es que quiere brincar Se convierte en el que Quiere patrón Ando a zonábulo Por tu amor Dale De cual juguetería Es capaz de muñeca Muñeca Quiere una party mami Los caballos de nosotros Tienen visa Arre 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 Hay nuestra Arre 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 Que nos fuimos lejos Arre 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 Y que Dios bendiga Al caballo mayor Oye que rico Mami Movete ma Movete ma Movete ma Chelo cha Lo hace pa Chichichichimo Clínico Movete ma Movete ma Movete ma Es lo que es Caicé Pablo Mamma mia Que no te cobro Por llevarte Súbete deprisa En caramate Yo no entiendo Nada de eso Bienvenidos a Música digital Señor estamos en el aire Ya de su relajo Que estamos vamos a trabajar Digital 15 Y Telemicro Internacional Presentan el programa Líder de la Juventud Esta hora Cada sábado Con este servidor Yo la antigua Y la bella Amaya Guzmán Que nos acompaña hoy Quien también les da Una calurosa Bienvenida Es un efecto Ahí de sonido Ay no Yo es No me maltrate Es un efecto Todo el sonido Ningún efecto De sonido Tú me estás Maqueando Ay nunca estática Ahí ¿Qué es esto? Señores sean bienvenidos Espero que desde este momento Estén bien cómodos Para disfrutar De todo el contenido Que tenemos el día de hoy Porque hoy Nos acompaña Nada más y nada menos Que Chelo Chac Chelo Chacalaca Con muchísimas Muchísimas noticias Importantes Para todos sus seguidores Además también De sus videos musicales Que estarán presentados El día de hoy Más todos aquellos Que a ustedes Les encanta ver En este espacio Estaba perdido Chelo Chacalaca Estaba trabajando mucho Entonces hoy Va a hablar con nosotros De todo lo que estaba haciendo Y de lo que viene Y una primicia también Y una primicia Que no se pueden perder Exacto No se lo pueden perder Esto y muchísimo más Ha estado el contenido De Música Digital El programa número uno De La Juventud Que acaba de comenzar Ya lo saben Activos la gente de Twitter Los que nos ven por internet También en Telemicro Internacional Estén en el aire El líder de La Juventud Vamos a esto Vamos Yo tengo un esposo Que él Él trabaja Pero él gana muy poco Gana poco Eso es raro En este país Todo el mundo gana bien Ella es pisada De un boca de pierro Es un show Ustedes no tienen hijos Y han adquirido este perro Para suplantar La carencia del muchacho Sí Los realengos son ustedes El encantador de perro No es tan encantador Como parece ¿Dónde está el perro? Ahí En el patio Eso es él Amigo Pero eso no se hace Esto va para Facebook Esto va para Ay Ay me rio Calibete como siempre Más loco que nunca Hola mami Porque mami No yo tengo Tu hermana Tú no ves Es que hermana Yo soy loco Todo esto Y mucho más En boca de piano Es un show Sábado 7 de la noche Por Telemicro Internacional En noviembre Explota la nueva temporada De Telemicro Internacional Con grandes producciones Los sábados te presentamos A partir de las 3 de la tarde Música digital Con un contenido totalmente diferente A las 4 de la tarde Migración con Judith Félix Abogada experta En materia migratoria A las 5 de la tarde Santo Domingo invita Con el destacado comunicador Negro Santos A las 6 de la noche Mi Tours Conexión Caribe Con Charmín Díaz Y los domingos Son más alegres Con Típico TV A las 9 de la mañana Conducido por la carismática Wendy Vargas A las 10 Una segunda oportunidad Con Betty Jerónimo A las 3 de la tarde Mi Pueblo por Dentro Con Javish Victoria Anota los cambios Ábrele la puerta Al noviembre De Telemicro Internacional 100% Dominicano Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!